En realidad, todos los que estamos pensando en el problema de la mujer estamos siempre preocupados principalmente por el tema de la violencia porque creo que es un tema base de los problemas de la mujer en las sociedades actuales y en la nuestra en particular. Siempre decimos que viva nos queremos porque muertas no nos podemos defender. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos para concientizar sobre este problema son pocos. Y la obra de Rita Segato es una obra clave para entender por qué es posible esto. Nosotros siempre pensamos la sociedad en términos evolutivos, que va a mejorar, que vamos mejorando. Bueno, indudablemente en algunas cosas vamos mejorando. Ahora, si tomamos las estadísticas de las muertes de las mujeres que son asesinadas por ser mujeres, hace años que eso se mantiene y pareciera que a veces aumenta. Entonces, por periodos aumenta. Entonces, decimos, ¿qué está pasando ahí? Tenemos que entender ese fenómeno de por qué hay tantos femicidos. Y nosotros creemos que un modo de ayudar desde la universidad y acá desde el Issste, que es un instituto codependiente de la Universidad del Conicé, podríamos traer parte de su obra y debatir abiertamente con personas interesadas en el problema, que no somos solos mujeres, ustedes habrán advertido que hay hombres también, y tratar de bajar la teoría de Rita, que es muy grande en producción, pero también muy importante en el sentido de que puede ser aplicado a casos concretos, a lo que nos pasa todos los días en este tema.